Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos en Europa, en República Checa, porque el Yilava jugaba frente al Bohemians y lamentablemente en Copa, en la Mall Cup, octavos de final, cayeron derrotados por 1-0 y bueno, un Luis Arroyo, el cual no fue titular, pero entró en el segundo tiempo, en el minuto 57, ya iban perdiendo 1-0 y en este caso, bueno, el técnico Kamenic, pues trató un poco a ver si con la entrada de un atacante, en este caso Luis Arroyo, pues conseguían el empate o darle vuelta, lamentablemente no fue así, así que el Yilava cae derrotado en los octavos de final de la Copa Checa. Vamos ahora a Italia, jornada 10, Ed Spezia frente al Genoa, empate a 1, y bueno, sabemos que en el Genoa se encuentra Felipe Caicedo, no fue titular, también entró en el segundo tiempo, pero fue bastante importante debido a que forzó el penalti, que transformó luego su compañero Crisito en el 86, así que bueno, pues buenos minutos de Felipe Caicedo, entró en el 61, y bueno, fue determinante en el empate de visita de su equipo, el Genoa, frente al Spezia. Ahora continuamos con más informaciones, ahora del periodista Sergio Basantes, y es que comenta que desde China, pues habría una oferta importante sobre el futbolista ecuatoriano Joao Rojas, el jugador de Melec, y se trataría de 8 millones de euros, y bueno, decir que en este caso el futbolista Joao Rojas quedaría en junio gratis, quedaría libre, y que bueno, pues que él quiere terminar el año en Melec, y ya luego pues decidir su futuro. Yo tengo que decir que la verdad, bueno, Joao Rojas es un jugador que me gusta mucho, tiene unas muy buenas condiciones, el problema que yo tengo con Joao Rojas es la regularidad, es decir, si los partidos que hace, el que hizo, hace la última jornada contra Barcelona, también recuerdo otro partido contra Barcelona hace unas dos temporadas, pues si lo hiciera con más frecuencia, pues seguramente sería un futbolista para poder estar en ligas mucho más importantes, o sea, por qué no pensar en Europa incluso, porque es un jugador que es del año 97, tiene 24 años, el problema es que te hace partidos, pues de sobresaliente o matriculado en norte, de un 9 o un 10, y luego yo, al menos, a mi modo de ver, pues luego hace partidos, pues que pasa bastante desapercibidos, que pueden estar de un 5, de un 6, que no se le ve demasiado. Entonces, creo yo que también por ese motivo, no es un jugador tan frecuente en la selección ecuatoriana de fútbol, que por condiciones debería de serlo, pero bueno, no me quiero alargar mucho más, no me gustaría que se fuera a China, me gustaría que o continuaran MLEC, o que bueno, pues vaya a alguna liga, pues yo creo que, no sé, a lo mejor de Sudamérica, o bueno, no conozco realmente si tenga más ofertas, en cualquier caso, esa es la información que comenta Sergio Basantes, me gustaría que en los comentarios pusieras tu opinión acerca del futuro de Joao Rojas. Vámonos a tema selección, ya puestos con las camisetas de la tri, Gustavo Alfaro dio algunas declaraciones en rueda de prensa, se las recomiendo que se las vean, pero bueno, algunas cosas interesantes que comentó, le preguntaron sobre, digamos, Jordi Alcibar o el mismo Jefferson Intriago, y comentó que le hubiera encantado poder tenerlos a su disposición para enfrentar a México, pero que lamentablemente, pues, Liga de Quito y en este caso, pues, Juárez no prestaron a los jugadores, entonces por esa razón es la que no van a poder jugar en Charlotte contra México, o sea que no están convocados, una pena, porque, bueno, son dos jugadores muy interesantes, tanto Alcibar como Intriago. Me gusta un poquito más Alcibar, creo que yo que tiene más calidad, más último pase, más clase, creo que es un jugador un poco más completo, pero bueno, también Intriago es un gran jugador. Continuamos también con más informaciones de la selección, y es que conocíamos en el día de ayer, creo, si no me equivoco, y es que lamentablemente Romario Ibarra se cae de la convocatoria, y en su cambio va a estar el futbolista José Carabalí, el jugador de 24 años, otro jugador que me gusta mucho, José Carabalí, la verdad, sobre todo por su polivalencia, y bueno, pues va a tener ahora la oportunidad en el reemplazo de Romario Ibarra para poder demostrar ante Gustavo Alfaro, que puede ser un jugador importante también en la selección. Pasamos también al partido de la Liga Santander, jornada 11, el Villarreal, empató a 3 en casa frente al Cádiz, resultado no demasiado positivo, mala dinámica del Villarreal, sobre todo en Liga, eso sí, resultado un poco engañoso, creo que el Villarreal fue ampliamente superior, y bueno, un Pervis Estupiñán que entró en el segundo tiempo, en el minuto 74, no jugó tantísimo, jugó 16 minutos, más luego 6 del descuento, es decir, son 22 minutos, pero la verdad es que me gustó bastante, los que hayan visto el partido, seguramente vayan a estar de acuerdo, porque le vi que hizo varios centros con mucho peligro, con bastante precisión, subiendo la banda, muy correcto, incluso metió algún que otro pase, rompiendo alguna línea de presión del Cádiz, me gustó bastante el partido de Pervis, los 22 minutos que jugó, y bueno, iban perdiendo 1-3 antes de su entrada, y finalmente consiguieron un empate a 3, con el gol de Dan Juma en el minuto 95. Así que para mí, muy pero que muy buenos minutos de Pervis Estupiñán con el Villarreal. También vamos a pasar a que veíamos en redes sociales del Vancouver Whitecaps, como ya está entrenando Pedro Vite con el conjunto estadounidense, parecía como que había tenido unos pequeños problemas con el papeleo, que no terminaba de llegar, que no terminaba de acudir ahí a los Estados Unidos, pero nuevamente ahora, pues parece que sí. Y nada, ojalá que debute pronto, a mí es un jugador que me gusta mucho, zurdito, de mucha técnica, mucha calidad, y que nada, que le vaya muy bien, y ojalá que sea un puente lo de ir a Estados Unidos, bueno, más concretamente en este caso a Canadá, y luego pues, ¿por qué no pensar en 2-3 años que vaya a Europa? Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo, recortarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arrobasabiumanager, y en Twitter como arrobasabiumanagerec, para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano, estamos por ahí presentes y comentando, estamos a nada ya de llegar a los 40.000 suscriptores, si no estás suscrito te animaría a hacerlo, se suben vídeos absolutamente todos los días de lunes a viernes, algunas veces también los fines de semana, como ha sido el anterior, y nada, pues que aquí estamos siempre hablando, dando noticias, análisis de jugadores, vídeos un poco diferentes, hablando de jóvenes promesas, bueno, un poco todo ello, pero siempre relacionado con el fútbol ecuatoriano, así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos por el apoyo, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que ven en todas partes del mundo, que todo siempre les vaya como de maravilla.